Me llamo Laura, Laura Yeo, me dedico al diseño gráfico, al diseño de interiores. Soy freelance, llevo ya como 24 años trabajando por mi cuenta y he trabajado para agencias también. No hay horario. Bueno, yo soy feliz trabajando así. Yo he estado fija en empresas y bueno, hasta que un día decidí que me iba, que lo sabía hacer perfectamente sola y que quería ser dueña de mi tiempo. Me levanto muy pronto, al mediodía sigo trabajando y luego ya así por la tarde, pues bueno, cuando ya veo que mi cabeza no da más, desconecto, pues bueno, saliendo a la calle, quedando con amigos. Este es el punto de mi recreo. Aquí es donde salgo a que me dé un rayito de sol, a desconectar, a relajarme un rato leyendo o tomándome un té. Mi casa es donde vivo con mis hijos sola y donde recibo al cliente, donde recibo a mis amigos, en fin, y a veces se han juntado hasta las mismas situaciones, de todos a la vez. Vivo hiperconectada, me comunico con clientes a través del WhatsApp, me comunico con el teléfono, leo los e-mails, cuando me levanto, cuando me acuesto, a todas horas. No me importa, no me importa nada. Al contrario, a veces me agiliza el trabajo. Tengo soberanía sobre mi tiempo. Cualquier día puede ser un día de vacación. ¿Me veo así toda la vida trabajando así? Sí. Mi libertad y el poder elegir el tiempo en el que trabajo, el tiempo que dedico a mis amigos, al ocio, a mi familia, eso no tiene precio. Trabajaré pues hasta el día que se me acabe la energía. Trabajaré pues hasta el día que se me acabe la energía.